Estamos hoy presentando una serie de acciones entre el Consejo Federal de Inversiones y la provincia de Río Negro destinado al sector productivo de la provincia, al pequeño y mediano comercio, a la fruticultura, al turismo y a la minería. Esencialmente son créditos hasta 120 millones de pesos, de acuerdo a ciertos aspectos que se han programado de lo que necesita la provincia, y por otro lado la presentación de un fondo de garantía, que ese fondo de garantía nos permite resolver los inconvenientes que pueden llegar a tener las empresas a la hora de poder financiarse con algún proyecto. Así que realmente es muy importante, muy necesario. Río Negro es una provincia que se sostiene a través del esfuerzo del comerciante, del pequeño y mediano productor, del emprendedor, y creemos que hoy el sistema financiero tradicional por sus propias regulaciones no acompaña este esfuerzo de todo este sector productivo y económico de la provincia. Entonces darle una garantía distinta, financiar a las primeras exportaciones o financiar proyectos que tienen que ver con nuevas tecnologías, con eficiencia energética, etcétera, hacen de que sea realmente muy importante. Así que agradecido de la presencia del CFI en la provincia. Y el recorte hoy que tiene Río Negro de Nación, ¿a cuánto más o menos desciende? Y hoy la pérdida de recursos está cerca de 59.000 millones de pesos, trayendo la pérdida de cooperación a valores históricos. Esto hace que nosotros tengamos que ser también mucho más eficientes en el gasto y tengamos que cuidar mucho más nuestros recursos. Pero dentro de esto también hay que ser creativos y hay que, por ejemplo, plantear nuevas herramientas a todo el sector económico productivo para que puedan radicarse mayor cantidad de empresas, y eso es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando con la provincia de Río Negro en la sofisticación del sistema financiero y de acceso al crédito de las pymes reonegrinas. En esta oportunidad suscribimos convenios para poner a disposición líneas de crédito con tasas blandas. Vamos desde el Consejo Federal de Inversiones a hacer un esfuerzo financiero de hasta 3.300 millones de pesos. En la primera etapa, cuando se llegue al tope de esos montos, vamos a seguir financiándolos. Se va a hacer un subsidio de tasa muy importante desde el Consejo Federal de Inversiones. Y además se presentó una herramienta muy importante, que es el Fondo de Garantía del CFI, que es para apoyar proyectos productivos de hasta 1.300 millones de pesos por proyecto. La verdad que vimos un salón colmado, con mucha gente que quedó afuera, por lo tanto se nota que hay mucho interés por parte del sector productivo reonegrino. En la demanda que hay por parte de instrumentos financieros, se nota en la dinámica que tiene la fiduciaria de Río Negro, se nota en la complejización de la matriz productiva que lleva adelante esta provincia. Estamos muy contentos de poder acompañar este proceso interesante que se está dando en Río Negro. Y hablábamos anoche con el Gobernador de mucha diversificación productiva. Tiene pesca en el este, tiene el clúster tecnológico de Bariloche, tiene la incidencia de lo que implica el complejo de hoy Langás con Vaca Muerta, tiene la fruticultura, tiene un montón de sectores productivos dinámicos que están creciendo muy velozmente y que, por supuesto, supone un desafío y que el sector público tiene que construir herramientas para acompañar ese proceso. Tenemos por delante muchas actividades en Río Negro. Toda la industria apícola del país va a tener sede acá en Río Negro, se van a hacer un encuentro, porque la apicultura también es un sector productivo importante, sobre todo para la polinización de la fruticultura. Tenemos la explicación de esta herramienta que se acaba de presentar en distintos puntos de la provincia, tenemos para suscribir nuevos convenios. La verdad que tenemos un horizonte de trabajo muy importante.